Música Hola que tal querido paisano, excelente día y excelente inicio de semana Me encuentro aquí en uno de los módulos donde se aplican los exámenes de primaria y secundaria de todos aquellos que por alguna circunstancia no pudieron terminar o cumplir sus estudios de primaria y secundaria y aquí con el doctor Alejandro Sandoval Navarrete, coordinador general del Valle de Toluca a quien agradezco de verdad la oportunidad de la presencia en este municipio de Capulba también con nuestro director Jesús Antonio Serafín, muchísimas gracias porque le has puesto mucho empeño a tu trabajo el esfuerzo hoy se ve de verdad reflejado en este abatimiento y en este rezago tan fuerte que tenemos en el municipio y hoy querido paisano te quiero decir que podemos sondear una bandera blanca porque hemos atacado de fondo y de raíz el abatimiento y el rezago a la educación te invito a que acudas aquí a este módulo donde te pueden evaluar si te sientes con las condiciones y si no también está la gente necesaria que te orientará para poderte preparar y que en breve puedas recibir tu certificado de primaria o de secundaria nunca es tarde, sé la medida de tus sueños, ven, participa, acércate en breve estaremos recorriendo todo el municipio y las diferentes comunidades y te estaré informando ven, platica con tus familiares, con tus amigos y con todos aquellos que en el anhelo buscan el poder obtener un documento en donde se muestre que ya concluyeron la primaria y la secundaria enhorabuena amigo paisano, estamos para servirte y seguimos apostándole a la educación juntos con el INEAS a quien tengo que agradecer bastante a nuestro señor presidente, a nuestro señor gobernador y aquí a esta administración que está siempre con la mentalidad de poder sacar adelante los principales rezagos que pudiera tener este municipio enhorabuena, muchas gracias y deseo la mejor de las suertes y que vengas y participes, solamente son unos minutos te van a mostrar cómo te tienes que preparar y si te sientes con la capacidad y la aptitud para poder presentar tu examen ven, elabóralo, que en breve recibirás tu certificado de primaria y secundaria gracias, excelente día y seguimos trabajando para que Capulán brille aún más excelente día, nos vemos